Y ahora, ¿verdad? Ah, a ver... Esto es fácil, ¿sale? Esto es fácil No te lo compliques A ver, tío Maldito sea Vale Espero que te quedes en la columna Quédate en la columna, porfa Gracias No, tío Es que vuelvo a estar aquí En el mismo puto sitio de antes Ah, vale, espera, espera, espera Ya lo tengo Aquí 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 Ahora sí, joder Aquí Madre de Dios Y I'm excited to think we can put an end to this drama Or comedy Depends on how you look at it I don't know what I'll do without your father I don't We've been very fortunate to find one another Your father told me he wants to retire He doesn't look as angry as the first time The life in his eyes is practically gone Call me mad if you like But when I speak with him It's as if I was talking to the dead Menudo loco, tío Bueno, gente Voy a empezar el vídeo Bueno, no, el vídeo no A saludar Muy buenas a todos ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a otro episodio de The Crowds Eye Pero antes de empezar Bueno Empezar Empezar todos a comentar Bueno, a comentar La aventura Muchísimas gracias por estar aquí Por asistir otro día más aquí alcalde Sanford Me estuve quedando Me he quedado Porque al final cerré el juego Y eh Bueno, intento Lo intento hacer por O sea, así en plan tranqui Sin grabar ni nada Y al final cuando vi la solución Puse a grabar Entonces eh Bueno, ya tenemos esto resuelto Me ha costado lo suyo Porque Porque, hostia O sea, los primeros Revisando la edición Esos eran fáciles en realidad Tanto el amarillo como el morado Lo que más me traía de cabeza Eran el azul este Y el Y el verde Eh El azul lo he metido Intentando meter el verde Lo he metido de chiripa Tenías que dar toda la vuelta A jugar con esas columnas de ahí Y eh Y para Obviamente Para entrar bien Las cosas aquí, ¿no? Entonces estamos en la residencia De estudiantes Estamos intentando averiguar Qué coño está pasando, ¿no? Con nuestro padre Dice que parece que Estaría hablando un muerto No sé en qué lo habrá convertido A lo mejor en un muñeco de trapo No tengo ni idea Entonces eh Recordáis que había una serie de De luces Que dimos corriente Eh Hola ¿Era aquí? Exacto Hostia, no Porque no era aquí ¿Qué cojones? Bueno, da igual Era una serie de habitaciones Que hay que dar unas palancas Para Para activar unas luces rojas A verdes Para abrir una puerta Que al final del pasillo Eh Pero Esas puertas Como veis Están cerradas Están bloqueadas En el mapa Entonces teníamos que hacer Este puzzle Que hemos acabado de hacer De las cajas de colores Para activar esas plataformas Que nos permiten Entrar Dentro de cada una De las habitaciones Un poco raro Pero bueno Ya está Vamos a coger Batería de panel Uno Esto ya tengo dos Tío Esto y no sé para qué Bueno Vamos a pillar esto Esparadrapos Vale Pues aquí estamos Vale A ver Ya veréis Eh ¿Cuál es la que yo Creo que es esta Sí A ver Estas plataformas Sabía yo Que era para activar Esas plataformas Pero lo que no me pensaba Yo que era para entrar En las habitaciones Cerradas Oh Vale Ahí hombre Eh Claro Veis Esas En serio No le he dado A la pelanca Tío Tendré que entrar Otra vez Bueno Hay que encender Estas tres Pero obviamente Tanto esto Como esto Como Esto está cerrado Entonces teníamos que resolver El puzzle Sí o sí Vale Pues entonces iremos A esa de ahí Sí Sí Esa que parece Que tenga aquí Un bosque Es que raro Me parece todo Tío En serio O sea Todo lleno De plantas Tío Trapo Venga va Ah mira Si te abren las puertas Tío Ahora Cigarrillos Todo lleno de Uf Que repelús de sitio Tío Vale Ya tenemos estos dos Bueno En realidad Vamos a tener que Por aquí Vamos a ir a esta Esta es la que estaba al revés Sí Dejemos esta para el final La que está al revés Venga Ahora vamos a pulsar la palanca Aquí Venga Y Creo que es esta Sí Esta Pero por qué cojones Qué ida de olla Tío O sea Dios Qué locurón Oh Puta Hostia Esta no me la esperaba Para nada Tío Joder Hostia Qué susto Tío Bueno Aquí no parece que hay nada En el techo Ala Venga Para abajo Mierda A ver Aquí Qué retorcido es todo Por Dios Vale Antes de nada Vamos a guardar Venga Ya está Sí tío Que está Vale ya de puzzles Que de verdad Me tenéis un poco cansado Sabéis qué pasa tío Que también soy A ver Yo con los puzzles Soy malo Vale Pero soy más malo Aún si estoy grabando Porque Veo que Que está pasando el tiempo Y sí Puede editar Pero igualmente tío O sea Luego me he puesto A jugar sin grabar Y tope tranquilo Sin Sin agobiarme tío O sea Ya sabéis No Bueno tío Y esto Vale Momento de ida de olla Ya no Qué cojones tío Estos son Parece La oficina De la policía Tío Esto Digo yo No lo sé Necesito una llave Para abrir esta puerta Eso tiene pinta Sí, sí, sí De las oficinas De la policía No lo sé Mira Aquí está Dale Pues venga Como he dicho Momento de ida ¿Puedo mover esto? Sí Ay Dios Se escucha como si Oh En serio tío Pero es que no he visto nada Yo No hay Ah vale 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 Espérate A ver No me pensaba yo Que me iba yo Aquí Pues que no llego Tío ¿Habrá alguna más? Sí Ahí otra A ver Ven aquí No puedo Vale A ver Funcionará esto Y ha ido justo ya Pero sí Vale Vale Más cajas Aquí tenemos una Tenemos alguna más No puede ser Que a lo mejor Tenía que Llevarme las Otras Tío En serio No puede ser Tío O sea No podéis Hacer esto No me podéis Hacer Esto Tío Vale No me la puedo Llevar Pues vale Vale No voy a llegar Ni de Ni de Fleece Ahí ¿Eh? Ah Pues sí Ha llegado Bien 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 Sí señor Estoy interpretando Que no os quiere decir El juego aquí ¿Qué? Dios Os juro está esto Tío Bueno Ahora se ha encendido Una luz Ahí parece Me mola Como se rompe Que cae O sea Se va y no rebota Hace Pero se queda Fijo en un sitio A ver Eh Mira Hostia Carta 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 de Caroline Bennett A William Holtwick La mujer Es decir Nuestra madre 25 de enero Del 1956 Estamos 9 años después De todo eso Querida Querido doctor William Holtwick Me ha sorprendido Gratamente su carta Gracias por preocuparse Por nosotros Ya hace 9 años Que desapareció Ben Debe haber sido También una pesadilla Para usted Estar rodeado De todos esos desastres Que niños tan jóvenes Con un futuro Brillante Desaparezcan del mundo Sin ser capaz De hacer nada Es muy difícil Crear un hijo sola Pero uno aprende A vivir con ello Y mi hijo Como comprenderá No echa de menos A su padre Porque apenas Tiene recuerdos De él Flipa Desapareció Cuando cumplió Los 3 años Ahora tiene 12 Ha entrado en la adolescencia Y no tiene Un referente paterno Tiene 12 años Al año 56 Y estamos al 66 Tenemos 22 años Tío Ha entrado en la adolescencia Y no tiene Un referente paterno Lo cual vuelve Todo aún más difícil Me ha dicho Que para esos casos Es una buena idea Adoptar un perrito Y eso he hecho Lo hemos llamado Totó Es inevitable Acordarme cada día De mi marido Tengo guardadas Las cartas Que me enviaba Desde la universidad Me contaba Cómo se sentía Cómo evolucionaba El caso Y se le notaba Afectado Recordáis Al principio Que hablaba De que le Se Cada vez Se desconcentraba Más No podía dormir Tenía pesadillas Bueno Yo creo que es esto Lo que le hacía a William Creí que lo que necesitaba Era volver al trabajo Mantenerse ocupado Pero sufría mucho estrés Y no fue buena idea Quiero creer Que no tuve Nada que ver Con su desaparición Me autoconvenzo Para sobrellevarlo Pero en el fondo Sé que si no fuese por mí No habría ido A investigar el caso Espero que a usted Le vaya todo muy bien Caroline Bennett Cómo de engañada La tiene El hijo de puta Querido doctor William Holtwick Me ha sorprendido Gratamente tu carta Seguro Estoy seguro De que William Me había enviado A A Caroline Cartas En plan Apoyando Por la desaparición De su marido Mientras que su marido Realmente estaba con él Con William Hijo de puta Tío El puto viejo Ese Menudo Loco Tío Hostias Qué mal está de la cabeza Tío Uff Es que locura Tío Es que encima La mujer Tuvo que criarnos A nosotros Solo Nos tuvo que criar ¿Nos tuvo que criar Solos? Ella Está en la inopia Completamente No sabe dónde está Su marido Se resigna Y encima El payaso Que en teoría Lo tiene Le envía cartas De ánimo Tío Es que es muy Muy surrealista Es muy surrealista Hostia Mira aquí tenemos Evelyn O'Donnell Hacía tiempo Que no escuchábamos Nada de ella Doctor William Haltwick Now he's like my father He takes care of me He teaches me And he gives me reason To keep going I miss you so much dad Le pasó lo mismo a ella Le pasó lo mismo Que a nosotros Tío Con nuestro padre Le Desapareció su padre Misteriosamente Es lo que de William Y luego reclutó a Evelyn Y le lavó el cerebro Porque realmente Es que este hombre Es lo único que se va a hacer Vale La escalera que hemos pillado antes Carta de Robert Kansas A Caroline Bennett Vale Venga 23 de septiembre del 65 Hostia Esto es hace un año solo Querida Caroline Te envío esta carta Para hacerte saber Que tu marido Benjamin Bennett Está muerto Morió hace años De forma tranquila Y sin ningún tipo De sufrimiento En esos casos La esperanza es inútil No es justo Que esperes durante años Que aparezca Cuando no lo vas a hacer Cuando no lo va a hacer Siento ser tan directo Que te mereces hacer Vida nueva Os merecéis tú Y tu hijo No te puedo dar más detalles Lo siento Se han muerto Se han muerto Creo aquí Que es lo más suave Que ha podido decir Yo no sé Qué coño Habrá pasado Con nuestro par Realmente Me aterra Puede que sea Yo qué sé Tío ¿Qué dices? Espérate Espérate Aquí no entro De loco Ahora ¿Qué coño? Tío El no escuchar Nada Me pone De los nervios A ver Evelyn Ah claro Va es verdad Fue su madre Que yo dije Que es una pariente De Evelyn ¿Cómo se llamaba? Un momento gente Tengo que mirarlo esto Hostia ¿Dónde estaba Tío? Estos son números Tío ¿Dónde estaba? A ver Espérate Se volvió Prescindible Tío Grace O'Donnell Grace O'Donnell Parece ser Que dije Bueno yo dije Esto es el Debe ser el hermano Pariente De Evelyn Creo que esta es su madre Tío Y obviamente Pues se le hicieron La lobotomizaron Y no sé qué historias Y Pues yo creo que Habrán lobotomizado A nuestro padre Tío Ahora que lo pienso A Benjamin Tío No sé Digo yo Lo mismo que le pasó A la madre De Evelyn Claro Es que la lobotomía Te deja Como si estuvieras muerto Tío Te deja inútil Una llave Vale Te deja Bueno Pues sí Como vamos Como un robot No 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 Nada Simplemente Te llevan Y es como vamos Como si fueras un muñeco Por eso Tío Seguramente A nuestro padre Le han hecho eso Que hicieron Con la mayoría De personas Que no De esto Sabéis Que no cumplían O con Alguna historia Vamos a echar un ojo Aquí Bueno Chaval Que coño Hostia puta Tío Vale Y donde voy Ahora Moreno Por aquí Vale Y ya Tío Oh Otra batería Tío Y esto Dios Me dan mal rollo Los conductos Tío Tengo miedo De que me parezca Un gusano Y me pego Un susto Tío Espérate Que esto es Momento troll ¿Veis? Es que lo sabía Tío Me cago en tu puta madre Era esperable Tío Era muy esperable Tío Por esta zona De Vaya trolls Que están hechos Tío Madre mía Bueno Voy a curar Menudos trolls Tío Es que Era muy predecible Ese susto Tío Igualmente Me he pegado El susto Pero bueno Da igual Al menos Ya no No me he asustado Con el sólido Tío Presiona Para colocar Ah Que van aquí Esto es ¿Qué es eso? ¿Un generador? ¿Qué coño es eso? Tío Mira Vamos a guardar ¿Ves? Vale Abrimos esto Vale Volvemos a A otra Joder Tío Con los puzzles Tío Tenemos aquí Dos cajas Tendremos que subir Ahí arriba Pero antes Quiero mirar Vale Esa palanca Seguramente A ver Un momento Esto Espérate Vamos a pillar La otra caja A ver A ver Por favor Quiero mirar Solo quiero mirar A ver que Obviamente Tendré que llegar aquí A pillar Lo que sea eso Y una llave Tío Es la llave Que nos falta Tío Pues tenemos que llegar aquí Entonces Para ello Tenemos el Esto se puede mover ¿No? Eso se puede mover Eso también se puede mover ¿Qué coño tío? Estoy apretando mal ¿O? No Eso también se puede mover Vale Vamos a mirar una cosa Obviamente esto Lo que hará será Vale Tengo que Vale Esta es más pequeña Esta también Aún es más pequeña Tengo que empujar esta Vale Pero un momento De aquí ¿Puedo subir aquí? No Vale Tendré que empujar esto Vale Vale Entonces Creo que más o menos Lo estoy pillando Hay que pillar Esas cajas Vaya hombre Qué inteligente Que soy Oye Pero porque no las No las coges Tío A ver esto Aquí Vosotras me haréis Más falta Aquí arriba Tío Vale Subimos Vale La cuestión es Muy bien Puta madre Espera Vamos a hacerlo de otra forma Esto Aquí Vale Aún me quedará Una caja Por poner A ver un momento Quiero acabar Quiero acabar de mirar Eso En teoría Esa caja Quedará ahí Y de ahí Podré saltar ahí Sin ninguna otra caja ¿No? ¿O qué? Vamos a guardar primero Pero yo creo que Creo que está A ver Venga va Vale Ah mira Se me ha puesto ahí Ah mira Pues mira Una ayuda extra Sí señor Ay Claro tío No puedo subir desde aquí Tío En serio Vale Vale Ya está Hala Venga Empezar de nuevo A ver Esto Ay dios Esta estaba bien aquí Vale Pero luego me he dado cuenta De que Espérate Esto lo podemos empujar un poco más No Ya no se puede más Y este para aquí tampoco Pues entonces Este Va aquí Teoría por la fuerza De 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 Vale Sí pero ahí ¿Cómo llego yo? Ah mira Sí, sí, sí Sí que llego No Anda tío ¿Qué dices? ¿Con qué me he chocado? Hostia En serio Me he chocado con la luz Tío Hostia Lo que no me pase a mí Joder Me imagino Me imagino al pavo Dándose un lechazo Un leñazo Contra la Contra el faro Tío Hijos de puta Tío ¿Qué hay que poner esto ahí? Vale 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 Pues vamos a parar esto Pues vamos a parar esto Y vamos a colocar esto aquí Dámelo Dame, dame, dame Venga Arriba, 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 arriba Perfecto A ver, ¿qué tenemos aquí? Una grabación De Evelyn It's time I prove my worth Holtwick You've been putting me to the test All this time And this is what I have to show How strong I am I won't collapse I promise After your confession I feel I've overcome What happened to my parents And I feel closer to you Increíble studio There are no doubts Or laments left I must only Worry about science I know you trust me And I'll show you I'm completely Committed to your work Vale, o sea, a ver Que yo me aclare Lo que hace O lo que hacía O lo que hace William Es Experimentar Experimentar con seres Humanos Lavarles el cerebro Entonces Al parecer Ya lo hizo una vez Con Evelyn Y también nos lo hizo Con nosotros Nos lo está haciendo Es decir Para consolar La pérdida Esa familiar En parte de Evelyn Caroline Que es su madre Nosotros pues Nos pasó con nuestro padre Todo y que no lo conocimos Porque éramos muy pequeños Lo que hace Es intentar Animarnos A intentar Hacernos descubrir Otro sentido La vida No En base a A lo que él hacía aquí Que es lavar el cerebro Bueno, la ciencia Y demás O sea Pierdes a tu madre Venga va Yo te voy a ofrecer Un Un sitio Donde vas a poder Te va a gustar Tal y cual Y les lava el cerebro Completamente Y eso Se va repitiendo Todo el rato A nosotros Nos lo está intentando Hacer seguramente ¿Sabéis? No sé si Si me explico Si Bueno, yo Más o menos Lo intento así Que para Que no hagan Preguntas Para que Porque no es normal Que Pierdas a tu madre Y Digamos que Su pensamiento Solo se centre En que En la obra de William ¿No? No sé Tío Es Extremadamente retorcido Todo Tío Pero Es así Muy retorcido Tío Entonces Evelyn A saber Como acabó También Y seguramente Pues llamará Algún familiar O demás Enviándole cartas Diciéndole que lo sentía Que se puede hacer algo Por él Y a la que no te das cuenta Ya estás trabajando Para él Vale Esta puerta Esta llavera Para Vale Aquí Ese pasillo Me suena Tío Que mal rollo Me ha sonado Esto Tío Este pasillo Es el que nos Condució A las Plataformas ¿Qué cojones? Tío No, no, no Esto está muy oscuro Esto también Está muy oscuro Vale ¿Y ahora? ¿Qué hago aquí? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Tío Por favor ¿Quieres ponerte Esto? Gracias Vamos a seguir recto Bueno Bueno Aquí ya se pasan O sea, a ver Aquí hay varias paredes La pared de cemento La pared de metal La pared esta con eso de madera Ahí un poco pintado Y la de piedra ¿Qué hacemos? Somos finos, ¿no? Vamos por aquí ¿Cuánto sentido, tío? A ver ¿Y esto, tío? ¿Dónde coño me dirijo, tío? Estoy yendo al azar, ¿eh? Vuelvo a estar aquí, tío Tío, y aquí Que se supone que ¿Dónde se supone que tengo que ir, tío? A ver, vamos a ir por aquí Voy a volver A probarlo Vale, este Me devuelve aquí El de eso blanco Me devuelve aquí Entonces es por aquí Porque es el único sitio Que me Me saquen un sitio distinto Ahora lo mismo aquí Hemos ido antes por aquí Vamos a ir por la de metal Venga Y me devuelve al principio Me devuelve aquí Y si voy por aquí ¿Dónde me lleva esto? Al blanco Vale Esto Este de aquí Me lleva aquí Y este aquí Y este Vamos a entrar aquí Es aquí donde tenemos que ir Entonces Entonces Hemos ido Por aquí Hemos ido por aquí Pues solo quedé este, tío ¿Qué coño, tío? ¿Qué es esta locura? A ver, a ver ¿Y si ahora me vuelvo por aquí? Aparezco aquí otra vez Vale Supongo que No, aquí apareceré otra vez Al principio Y por aquí Ya pasé la primera vez También Ah, aquí cambia, tío Es verdad Vale Pues antes hemos ido por aquí Y nos ha devuelto al principio Vamos a probarlo de nuevo Esto El azul ¿Dónde nos lleva? Ah, no Este nos lleva a otros Pues ha habido uno de estos Que me ha devuelto al principio ¿Cuál era? Este creo que es A ver Sí Vale Vale, hay que ir aquí Luego hay que ir A A este Estos dos me devolverán al principio Pero quiero ir descartando Vale ¿Veis? Uno Quiero ir descartando, tío Porque si no Este también me llevará al principio Exacto, tío Dios, que mareo, tío Ahora esto Ahora, vale Ahora es este El azul Obviamente es el que más resalta Que parece La pared de una habitación de crío Ahora que lo pienso Pero bueno Vale Hemos ido A este Y este nos devuelve al principio Este me ha centrado No lo sé Vamos a entrar aquí Vale O sea que es recto Madre de Dios, tío Y esto Te digo Como Como demonios me voy a acordar de eso, tío Mira Pues estoy yendo por el bueno Pero Vale ¿Y cuál ahora? Son dos iguales Vamos a ir Este Dios Que desesperación, tío Vale Esto es ensayo de error No hay otra O sea Es así Vamos a hacerlo una última vez Por aquí Luego es por aquí Luego hemos ido recto Va Quiero descartar Exacto, tío No, por aquí Luego viene el azul Luego hemos ido Por aquí, ¿no? El de piedras El de piedras nos ha llevado aquí Estos nos devolverán al principio, tío Entonces Vamos a ir aquí Hemos ido recto Vamos a ir a la derecha Mira que bien A ver Nota de Robert Kansas Dirigida a Benjamin Bennett Soy Kansas Joder No sabía que estabas aquí Me enteré que habías desaparecido Pero no imaginaba que estuvieras tan cerca He conseguido hacerte llegar esta nota Sin que nadie se entere Si lo hacen, soy hombre muerto Te había escrito cartas Hacia tu casa Pero imagino que el Dr. Hallwick Ni siquiera las debe haber enviado Ese maníaco Es un hijo de puta manipulador Voy a intentar sacarte Creo que te lo debo Sé fuerte Ven, en 24 horas Tendrás noticias mías Madre mía Kansas fue el que El que se dio cuenta De que le estaban manipulando, tío Nosotros no 1-8 1-3 Mierda 1-8 1-3 No ¿Cuál era el número? 8, hostia ¿Dónde coño está el número? No Ah, debe ser este 1-8 1-3 Vale, entonces Hacia la izquierda 1 8 1 3 Una llave Y Robert Kansas Túneles ¿Son los que hemos pasado? Tal vez Me parece súper raro Que no pueda abrir este armario ¿Por qué puedo abrir esto, tío? Paquetes de cigarrillos Tenemos una llave, tío Y esa llave ¿Qué coño abrirá? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Ay, espérate Esto abrirá Los túneles Madre, tío Penumbra, chaval Esto es penumbra total, tío Es que no puede tener otra referencia Vale, perfecto Pues bueno, gente Creo que tendremos que ir dejándolo ya, eh Porque Llevamos ya 42 minutillos No he encontrado ninguna máquina de guardar Pero bueno Me ha guardado ahora Sala de actos Buah, tío Gente Dejamos el episodio aquí La verdad Muy interesante Hemos ya Pasado toda esta zona De la residencia de estudiantes Donde hemos descubierto Un poco más de información Sobre Evelyn Hemos visto varias cartas Referente a ella A la desaparición de su madre Y Cómo delegado está Nuestra historia Cómo nuestro padre También desapareció Nuestra madre Se volvió loca Intentando buscándolo Y no lo encontró Pilló como una especie de depresión Pero muy cabrón De William Hallway Que lo tenía Lo tenía él Para lo que estaba experimentando Y además Estaba intentando ya Atrapar a su mujer Estaba intentando atrapar a Caroline Con esas cartas de ánimo Además Tan 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 embustero Tan hijo de puta Diciéndole que Aparecería O que bueno Que ánimo Que todo saldrá bien Realmente William Es un monstruo Es un monstruo enorme Eso es el mayor monstruo Que yo Puedo Haber conocido En la historia De los videojuegos Bueno Tal vez me pase Pero bueno Me refiero Que es una persona Completamente Es espeluznante Es espeluznante Lo que es la historia De este juego El cómo Él Se ganaba A las personas ¿No? Manipulándolas Lobotomizándolas Y luego Manipulando a sus familiares Para que vinieran otra vez A trabajar para él Es realmente Dantesco Tío Es dantesco Totalmente Es una historia Realmente acojonante Pero acojonantemente divertida Yo me lo estoy pasando muy bien Y espero gente Que vosotros también Al otro lado Así que gente Me despido ya por hoy Os abandono Muchísimas gracias Por estar aquí Inmitaros por supuesto A nuevos episodios Que se vendrán aquí En el canal de Krausai Y por supuesto Muchísimas gracias Por el apoyo Y como siempre digo Darle a like Si creéis que el video lo merece Y lo compartís Con quien queráis Muchísimas gracias Y nos vamos viendo Por el canal Un saludo Y hasta la próxima Un saludo Chau Chau